Hola chicos, bienvenidos a otro video de Southwater Gardens, yo soy Victor y bueno, en el video de esta semana que está titulado ¿Cómo construir una lámpara versión hobby? Les voy a mostrar los pasos que voy a llevar a cabo para construir una lámpara que va a ser nada más con fines decorativos, con fines decorativos, no es exclusivamente para crecimiento de corales también versión hobby porque sinceramente yo no soy pro en electrónica, tengo los conocimientos muy básicos de lámparas dos o tres lámparas que ya hice anteriormente, súper básicas y además en construcción de un drone que tengo entonces es el único conocimiento que tengo, sin embargo en cuestión de iluminación, ahí sí puedo defenderme un poco los LEDs que tengo ahorita si tienen longitudes de onda exactas, bueno en qué longitud de onda están tirando la coloración y además igual al final del video tengo mi medidor de par para ver qué tanta intensidad voy a recibir de estos LEDs ¿Ok? La lámpara que vamos a construir aquí va a ser muy sencilla, va a ser en tipo serie, donde cada LED va a ir conectado uno tras otro, es muy sencillo, muy práctico, el problema es que si lo conectas en tipo serie, si un LED se funde todos los demás ya no prenden, no es que todos los demás se fundan también, sino simplemente deja de pasar energía a los demás si lo conectas en paralelo, si un LED se funde, todos los demás siguen prendidos y solo ese queda fundido entonces si eventualmente se van a animar a construir una lámpara, chequen bien como que los dos tipos de de si en serie o paralelo, para ver cuál les resulta mejor a ustedes, pero bueno, en este caso va a ser serie de una vez esté aclaro y vamos a empezar con las cosas que van a necesitar todas estas cosas que yo tengo, por lo general, bueno, la mayoría son recicladas o cosas que tenía por ahí arrumbadas la idea es que de todo eso que tenía arrumbado, como que recolectarlo y reusarlo para armar algo presentable que de hecho eso va a llevar a un tanque después que estoy construyendo, uno nano que de hecho en el video del acrílico, sí acrílico cristal, bueno, ese es el tanque, esa va a ser la medida y prácticamente aquí no compré nada, bueno, lo únicamente que compré fue esto, mi base de madera bueno, mi canopy, que lo mandé a hacer con un cabre pintero y la base donde varía el tanque pero creo que me costaron como 150 o 100 pesos, tal vez compré pasta para soldar, pestaña para soldar empezando con lo que vamos a necesitar, bueno, primero vamos a instar los leds, en este caso le voy a poner, al rato voy a hacer zoom de los leds, son unos Lumileds de Philips, este de 3 watts y también tengo aquí los leds blancos que son de marca Cree, necesitamos también un driver transformador, para pasarle energía, desconozco los términos de energía a la pared, a energía este, para los leds, para que no se van a reventar, y cualquiera que sepa electrónica en los comentarios me puede ir dejando las palabras correctas porque a veces me involucro un poco, pero desconozco términos este, el cautín, el estaño para unir los leds, cable, este, de hecho si pueden tener rojo y negro estaría mejor, pero yo únicamente tengo rojo y este rojo, para que no se confundan en cualquier polo cual, negativo o positivo este cable va a ser para unir los leds, ahorita se los voy a mostrar, y otro cable, este, ya con una clavija que este va a seguir en la pared, que va a ser para conectar este al driver ahorita vamos a pausar, vamos a estar pausando el video para que yo vaya avanzando y no se vea tan tedioso entonces, el primer, la primera cosa que voy a hacer es, voy a pegar mis leds aquí este, de hecho voy a usar silicón para pegarlos, ya tengo las marcas a la distancia que van a ir, entonces, el primer paso va a ser eh, miran sus distancias, en este caso yo estoy dejando 7 centímetros bueno, 14 centímetros de hecho, entre cada led y después de que los pegue, le voy a dar una hora a que sequen más o menos y ya después, este, también lo voy a poner a cortar una vez que los pegue, voy a empezar a cortar el cable a la medida que va a ser entre cada led para que se iban comunicando para que hagan como un gusano les digo, va a ser en serio, entonces nada más es como que una fila entonces voy a cortar cada led y después ya venimos, este, para empezar a soldar eso sí, me voy a empezar a soldar un rato después igual pausamos video y continuamos con la otra parte ok chicos, la pausa, este, la primera pausa ya acabó ya tenemos aquí los leds pegados, este, en dos, en filas eh, azules blancos y azules intercalados ya no se caen, les digo que literal fue con silicón blanco al rato se los muestro anteriormente igual usé cola loca en una superficie de aluminio y también me funcionó entonces, ahorita vamos a ir con el siguiente paso que va a ser este empezar a poner este daño donde van a ir los leds ok, entonces, de hecho el primero ya lo hice que va negativo, positivo entonces acá necesitamos continuar con negativo bueno, ya terminamos de, no de soldar sino ya terminamos de ponerle, este, a todos los leds estaño entonces ahora sigue lo de los cables que de hecho los cables igual ya les había dicho que, este en la pausa los estaba pelando entonces ya tienen las medidas exactas que van a ir tun, tun, tun y estos dos pequeños que va a ser para dar la curvita eh, y ahorita va a empezar a a, continuar a unir el lado positivo con el negativo y así sucesivamente en cada uno hasta que de una vuelta así y en los leds que están en los extremos van a ir dos cables largos acá está el negativo y acá está el positivo estos dos son los que se van a conectar al driver que ya se los había enseñado, este gente, de todas maneras aquí está entonces estos lados van a ir así nada más que vamos a extender los cables porque pues este está muy pequeño o incluso este podría ir como no, prefiero que vaya en la parte de abajo vamos a hacer ahorita la segunda pausa y así me voy a ir con todos los demás la pausa 2 ha concluido espero que sea la pausa 2 este como les ok, ya acabé les dije nada más iba a ser en serie vamos siguiendo como que una fila los leds ya están pegados los cables ya están soldados estos dos cables este son los que van a ir al driver son los que están en los extremos igual se los comenté de hecho este lado es el negativo y ahorita le puse este caimán para hacerles una demostración de que prácticamente la lámpara ya está construida es muy sencillo hacer una lámpara, o sea, una lámpara muy básica, ¿no? y el otro lado este el driver le puse este esta clavija esta pija clavija perdón para conectarlo ahorita a la luz y vean cómo va a tener corriente entonces una vez que ya tengan los leds este arreglados de esa manera ok la lámpara ya está vamos a hacer la prueba vamos a conectar este lado acá y bueno este otro acá claro que la lámpara este no se va a prender ni se va a apagar sola no va a tener todas las funciones de este empezar únicamente los azules y después los blancos no va a poder hacer rampeos, ¿no? lo que sí pueden hacer en un futuro es tener dos drivers uno para azules y uno para blancos que es como yo lo tenía anteriormente y y así puedan combinar este con uno y uno pero para mí ahorita no es el caso únicamente quiero que todos se prendan en una sola y se apaguen en una sola porque es más para fines decorativos entonces por eso únicamente un driver igual ese lo pueden conectar a un temporizador para que se prenda y se apague sola las horas que quieran yo voy a intentar conectarlo con Alexa a ver qué tal resulta y bueno ya nada más para finalizar esta parte vamos a hacer la prueba de la luz y aquí ya nada más conecto a la corriente y conectando a la corriente debería prenderse los LEDs no se están prendiendo ahí están prendidos ya ok ya tenemos una lámpara muy sencilla funcionando este el próximo paso va a ser empezar a instalarlo en donde va a ir que es como que en el soporte de la tanque este y ya ahí voy a poner este el driver tal vez esté pegado a la tabla y esconder todo ok vamos a empezar con la pausa 3 para que al final vean el resultado ya montado ok chicos la pausa 3 ya concluyó así es como tenemos la lámpara ya montada el canopy y ahí arriba con los LEDs este por abajo creo que desde aquí se alcanzaron un poco ahorita me voy a acercar más y bueno esta es la estructura donde la monté que es donde eventualmente voy a ir el nano del que les platiqué como no comenté anteriormente este así es como quedó al final la instalación de los LEDs todos están en serie acá perforo un pequeño hueco para que pasara el cable y se verá menos está percibido este por acá atrás se va y al final conecta acá está el cable azul no se alcanza desde ahí pero acá abajo está pegado al driver de todas maneras después les explico qué es todo esto porque acá atrás hay un controlador de temperatura ok lo único que le va a faltar la lámpara para esconder los LEDs y todo eso va a ser este como panel va a ir pegado acá igual para que tire luz más difusa no se va tanto el rayo el rayo directo del LED y se esconden los LEDs bueno de todas maneras ahorita voy a prender la lámpara voy a poner la cámara así para que ahorita conecte los LEDs este podamos hacer la prueba de par a ver que cómo están los valores con los LEDs que puse y ver si en un futuro este pudiera tener corales aunque sea blandos yo creo que blandos sí de todas maneras recuerden que esta lámpara más para fines decorativos ok bueno este es el sensor que uso para realizar las mediciones de par es un APG MQ200 voy a colocar aquí el sensor sin tapar los LEDs voy a chocar con ellos voy a ver cuál es la cantidad de luz que estoy recibiendo y bueno ok estoy recibiendo 68 68 67 micromoles por metro cuadrado por segundo que de hecho estos valores están muy bien para cualquier color blanco no tendría problemas en tenerlo incluso hasta un mira 64 incluso hasta algún LPS algún Hammer o Candy podría tenerlos solo con temperatura adecuada ok hecho los valores están bien incluso para tener corales y bueno chicos espero que les haya gustado el video si tienen alguna duda acerca de cómo conectar LEDs o qué LEDs o la longitud de onda o el driver déjenme en los comentarios este yo les puedo ayudar lo que no les puedo ayudar tanto es como que en cuestiones de electrónica ahí sí tengo conocimiento básico pero si puedo ayudarlos adelante y bueno no olviden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en el próximo video